...haber tronos de madera con mis espacios de martí. Vais a poder ver los penachos para descargar el turbante de linda. Alhajas, joyas, cantimfloras de oro con esmeraldas, con rubíes, las cosas que se colocan en la fiesta como material de escritorio, todo pastuoso. Hay una cuna de oro. Acordaros del refrán que dice, nacido en cuna de oro. Que sepáis que es totalmente cien. Luego tenemos la caga de Top Happy, una especie de cuchillo, entre cuchillo y navaja, totalmente de oro. En la empuñadura tiene una esmeralda así de bomba colocada dentro. Unas maravillosas, totalmente maravillosas. Este es el árbol del que os hablaba antes. A ver, estamos en otoño y en otoño se caen las hojas para prepararse para el invierno. Pero que sepáis que está totalmente vivo. Ya veis que tiene chiquitas. Este también se casó con una higuera. No llegaron a huevo a la fila, porque son un poco duchos. Y salen un poco raritas. No, no, o sea, la idea es, creo que si no se pueden mezclar de bomba. Si no, salen un poco raritas. Si no, salen un poco raritas. Si no, salen un poco rarit. Gracias. 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 No creo que nos pongan ningún problema. Entonces, yo quiero que lo sepáis todo, que toméis vuestras decisiones. Que hay gente que ya ha estado aquí antes, pero no habéis visto esto, yo os doy vuestro tiempo y cada uno toma sus posiciones. La biblioteca, yo no me la perdería. Acabo la biblioteca, salgo por la puerta de la felicidad. todo recto hasta donde entramos un giro para salir de aquí el que quiere irse a tomar un café se va a tomar un café el que quiere irse a las fotos de sultán se va a las fotos de sultán es la una dieciséis me acaba de decir mi amigo Miki a las dos y veinte a las dos y veinte dos y veinte cuenta que ya habéis visto prácticamente todo la cola ya se está deshaciendo en tres minutos vais a estar entrando con la puerta el interior, el recorrido que me lo he hecho un montón de veces desde junio son diez minutos tenéis tiempo de sobra 14... 14... ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer?